Hola, nosotros somos las maestras de primer año de la Escuela Licenciada José María La Fragua y desde aquí queremos darte la mejor de las bienvenidas a este tu primer año y que con nosotras recorras un camino lleno de aventuras y de aprendizaje. Bueno, estamos muy orgullosas de ti, ¿sabes por qué? Porque eres una generación inusual, triunfadora y para darte la bienvenida hemos preparado un bonito cuento. Esperamos que te guste. El cuento que te voy a narrar el día de hoy se llama Mi Maestra es un Monstro de Peter Brown. Beto tenía un gran problema, un gran problema en la escuela. Su problema se llamaba Maestra Kirby. ¡Roberto! ¡Roberto, no estorbes! gritaba la Maestra Kirby. Los niños empezaron a lanzar avioncitos y la Maestra dijo ¡Roberto! ¡Los niños que lanzaron aviones de papel en clase no tendrán recreo! La Maestra Kirby era un monstruo. Beto pasaba su tiempo libre en el parque, tratando de olvidar sus problemas con la Maestra Kirby. Pero un sábado, un sábado por la mañana, mientras se dirigía a su lugar favorito, Beto se llevó una terrible sorpresa. ¡Oh, no! Beto quería huir, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. ¡Hola, chicos! ¿Qué creen que pasó con Roberto? Se quedaron intrigados, ¿verdad? Bueno, ¿me acompañan a ver qué pasó? Beto quería huir, pero sabía que solo empeoraría las cosas. ¡Roberto! ¡No estamos en la escuela! ¡No necesitas levantar la mano! ¡No! ¿Qué es lo que ibas a decir? ¡Hola, Maestra Kirby! ¡Hola, Roberto! ¡Me gusta su enorme sombrero, Maestra Kirby! ¡Gracias, Roberto! ¡Es muy extraño verla fuera de la escuela, Maestra Kirby! ¡Estoy de acuerdo! Hubo un silencio incómodo y entonces sopló una ráfaga de viento. ¡Mi sombrero favorito! ¡Mi abuela me lo regaló! exclamó. ¡No permitas que se escape, por favor! ¡Lo tengo! ¡Oh, Roberto! ¡Eres mi héroe! Bueno, quiero decir, fuiste muy amable, Roberto. De nada, maestra Kirby. Parece que a usted les agrada esos patos. ¿Saben? Me gusta grasnar con ellos. Cuando terminaron de grasnar, Beto tuvo una idea. Le mostraré mi lugar favorito en el parque, maestra. ¡Ten cuidado, Roberto! ¡Sí, maestra Kirby! Cuando llegaron a la cima, a la maestra Kirby le pareció el lugar más bonito. Y entonces se le ocurrió una idea. Mira, Roberto. Entonces Roberto lanzó el avión por los aires y voló, y voló, y voló, y voló, hasta llegar otra vez hasta sus manos. ¡Es el vuelo más extraordinario que haya tenido un avión! ¡Oh, no le parece, maestra Kirby! Así es, Roberto, el más extraordinario. Cuando llegó la tarde, a la maestra Kirby y a Roberto les había parecido una tarde extraordinaria y les parecía que haberse encontrado no había sido del todo malo. Pero era hora de despedirse. Adiós, Roberto. Roberto, nos vemos en la escuela. Adiós, maestra Kirby. Llega temprano. ¡Sí, maestra! En la escuela, la maestra Kirby seguía gritando. ¡Guarden sus cuadernos! ¡Pongan atención! ¡Roberto entrega tu tarea! Pero a Roberto de vez en cuando se le olvidaba que estaba en la escuela y sin querer se le iba volando su avión y volaba y volaba por todo el salón. Y entonces la maestra gritaba, ¡Roberto! ¡Hola, chicos! Espero les haya gustado mucho el cuento que preparamos. Con mucho entusiasmo las maestras de primer grado para darles la bienvenida. ¡Bienvenidos, chicos!